Bueno, bienvenidos a este famoso canal de LianTG, ya me conocéis. Muchas gracias por el apoyo que me hacéis con las entrevistas y de vosotros los creadores por aceptar mis preguntas, mi contenido y tal, para ayudarnos a crecer un poquito y ya sabéis cómo ver el rollo. Así que nada, os presento, María Medino A.A.E. La podéis buscar en Instagram y en TikTok. Hace vídeos de autoestima y cosas así, y está bastante bien. Hay algunas cosas que hace un poco distinto, pero vídeos así para motivarte un poquito y todo el rollo. Ya dejaré algo, va que quede chulos vídeos. Así que nada, empecemos. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy María Medino y mi compañero de redes sociales, un compi que me ha contactado por TikTok y luego por Instagram para grabar un vídeo con él, que es de Brasil, me ha pedido que responda a las siguientes preguntas. Así que si me quieres conocer un poquito y quedarte en este vídeo tan interesante que nos propone nuestro compi, te cuento. Bueno, la primera pregunta sería cómo es tu contenido y si eres psicóloga. Me dedico a la intervención socioeducativa y social en sí, soy mediadora familiar y tengo un título experto en inteligencia emocional y coaching. Así que respondiendo a la otra pregunta, no soy psicóloga, ¿vale? Aunque me encanta ese ámbito, leo mucho y soy un poco formada sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental y sobre todo la inteligencia emocional. Pero no soy psicóloga ni tengo las competencias necesarias que requiere esta profesión. Admiro y respeto a todas y todos los compis psicólogos, pero yo no puedo ejercer como tal, ni quiero realmente si no estudiaría la carrera que por ahora no está dentro de mis prioridades. Pero sí que es importante, o al menos yo lo considero, que hagamos un trabajo integral, ¿vale? Yo, por ejemplo, en los coles, en los institutos, en los centros educativos, que es por donde más me muevo yo, pues yo sí pienso que es importante que haya la figura de una psicóloga a un psicólogo, una integradora a integrador social, educador, trabajadora, social, etcétera, para hacer así un trabajo en equipo, que vayamos todas y todos a una y sea mucho más integral y mucho más funcional para la persona o grupo de personas con las que trabajemos. Me encanta, me encanta todo el tema de la educación emocional, ¿vale? Me flipa, la verdad es que no tenía tan claro que me gustaba este tema, siempre me he dicho que me gusta mucho ayudar, pero hay miles de formas de ayudar, pero conforme he ido creciendo y trabajando y relacionándome con las personas, he visto que esto es por ahora lo que más me gusta y me interesa y creo que es lo que más puede servir a la gente, porque pienso que la educación es la base de todo y más la educación emocional. Entonces yo empecé a trabajar en un instituto, ¿vale?, de aquí, y monté un aula de acompañamiento emocional, ¿vale?, donde acompañaba emocionalmente a las y los adolescentes, escuchaba sus problemas, les ayudaba, además de dar talleres y demás, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, vi que pude ayudar tanto, que me gustaba tanto, que era tan enriquecedor y que hacía tanta falta, que he seguido por esa línea y a eso me ha llevado también, respondiéndote a la otra pregunta, a las redes sociales. Simplemente porque me gusta mucho el mundo de redes, porque pienso que puede ser o muy peligroso o muy enriquecedor, ¿vale? Entonces tenemos que fomentar, tirar por la vía de utilizar esto como una herramienta para divertirnos, aprender y, sobre todo, visibilizar. Y uno de mis objetivos es visibilizar la salud mental, ¿vale?, difundir cosas sobre inteligencia emocional, las competencias del ámbito emocional, para que nos conozcamos más, trabajemos más con nosotras y con nosotros mismos y, al fin y al cabo, pues, busquemos un poco y medio consigamos, pues, ese bienestar tanto personal como social que tanta falta hace y tan necesario es para vivir. Así que eso. Ok, siguiente pregunta, que si me queréis conocer... Segunda pregunta, ¿cómo te defines en una sola palabra? Es muy cortita y se me complica porque dice... Está pasando un coche. Dice, ¿cómo te defines con una palabra? Me considero una tía muy noble. O sea, no voy por ahí con ninguna maldad, siempre busco las buenas intenciones de la otra persona, me llevo muchas decisiones y palos, pero me gusta la bondad. Me gusta la gente buena, la gente generosa, la gente bonita, como yo le llamo, con buena vibra, y a mí me gusta también mucho transmitir eso. Así que, sí, diría esa palabra. Tercera pregunta, haz una demostración de mi contenido. Esto no lo entendí muy bien cuando me lo preguntaste, hermano, pero entiendo a qué te refieres que hable un poco, pues, de algo de lo que hablo yo en mi TikTok o Instagram. No sé si de qué hablarte muy bien, porque no quiero que el vídeo sea muy largo, tampoco sé cuánto tiempo tengo y demás, pero bueno, hoy es 7 de noviembre y acabo de venir de la psicóloga. Y ya que he venido de la psicóloga, es gusto me he sentado aquí para grabarte esto, me gustaría decir a alguien que esté escuchando esto y que le pueda servir de ayuda, que habléis, que lo que no se habla... Tercera pregunta, ¿nos puede hacer alguna demostración para nosotros? Para el canal y los que no vean. Y ya que he venido de la psicóloga, es gusto me he sentado aquí para grabarte esto, me gustaría decir a alguien que esté escuchando esto y que le pueda servir de ayuda, que habléis, que lo que no se habla se queda aquí inquietado y duele mucho y cuesta mucho sacarlo, ¿vale? Que es sanador hablar, expresar las emociones, cómo te sientes, cómo te has sentido, y no te sientas mal, si algo te ha dolido, estás enfadado, estás en tu derecho de decirlo de manera correcta, pero estás en tu derecho de decirlo y trabajar en ello y expresarse, pedir cariño si te hace falta, decir, oye, esto no me ha gustado de ti, o decir, hostia, qué bien me ha salido esto hoy. O sea, hablar, expresar las emociones, reconocer lo que nos está pasando y soltarlo de una manera correcta sin dañar nunca a la persona que tenemos enfrente. Si no tenéis nadie con quien hablar, no se os apetece, lo que sea, escribir, escribir, hablarlo con un vídeo, lo que queráis, pero es muy importante que sanéis vuestras cositas y eso se hace hablando, conociendo a vosotras y a vosotros y expresando todo eso que lleváis dentro. No os quedéis las palabritas aquí que hacen pupa. Así que eso te diría hoy, aprovechando de una sesión de terapia en la que he hablado y soltado un poquito y eso es increíblemente positivo para el cuerpo y la mente. Vale, cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas para buscar la información, para hacer vídeos, editarlo, etcétera? Pues tardo, tardo la verdad, porque tengo un... Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo te dedicas a buscar la información que haces para hacer los vídeos, y editar y todo el rollo? Más o menos la información que haces en tus vídeos para hacerlo y también editar y grabarte a mí a ti misma. Eso es un punto favor para saberlo, porque hostia, lo mío es sencillo grabar y tirar y ya está, como ahora. ¿Cuánto tiempo dedicas para buscar la información, para hacer vídeos, editarlo, etcétera? Pues tardo, tardo la verdad, porque tengo un fallo, tengo varios, pero uno de ellos es que soy muy perfeccionista, ¿vale? Entonces nunca voy a buscar, nunca voy a encontrar el momento perfecto, ni el contenido perfecto, ni la imagen perfecta, ni el vídeo perfecto para subirlo, entonces ya me estoy obligando, mira, me ha salido esto, pues que, pues así se va a quedar, y hasta a quien le guste, que le guste, y a quien no, no. Pero tardo mucho, tardo en buscar la información y en evitarlo todo y tal, no podría decirte un tiempo concreto, normalmente no, 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 no lo mido, pero para mi gusto tardo mucho, porque mínimo siempre, todos los días, se va a llevar una horita, ya sea de idea, de ver cómo lo puedo hacer o lo que sea, y luego si publico algo, pues lleva, para mí me lleva, me lleva tiempo, me lleva tiempo. Ahora, ahí, quinta y última pregunta, ¿qué es lo más rando que te ha pasado en las redes sociales o de general? A mí, me ha pasado así de cosas, si queréis saberlo, déjame en los comentarios. Y también va a que está con la quinta y última pregunta, que se me ha olvidado, que son dos preguntas en una, y si te importan mucho, la opinión de la gente, a mí, ya sabéis. Así que chavales, suscribiros al canal, que disfrutéis del video, y nada, que estéis bien, y María, espero que te guste el video, compártelo, y lo compartí donde puedas, y espero que te sigan y me sigan, ¿vale? Venga, que pases buena semana y feliz Navidad. Mucho la opinión de la gente. A ver, no me han pasado muchas cosas raras en redes sociales, la verdad, más que nada porque no soy nadie, apenas tengo seguidoras, ni seguidores, ni soy una chica que hable mucho con la gente en redes sociales y demás, pero sí recuerdo un hombre que me habló para contarme sus experiencias sexuales con otro chico, y me quedé, la verdad, que bastante flipada, de, o sea, me empezó a contar, situaciones que había tenido con un chico, corta, corta, corta. Y a la última pregunta que no me acuerdo cuál era, era lo más raro, si me importa mucho la opinión de la gente. Pues mira, te diría que no mucho, la verdad es que no me importa mucho la opinión de la gente que no conozco, ¿vale? Y casi nunca me ha importado, ahora es cierto que me importa un poquito más, ¿por qué? Porque también llevo un contenido muy currado, con muchas horas de curro detrás, entonces que ahora de momento venga alguien a decirme esto está feísimo, una mierda, tal, no sé qué, y es como, vale, no te gusta, pero por lo menos un respeto a todo lo que hay detrás, ¿vale? Pero quitando eso, no me se me importa mucho, sí me importa que la gente importante para mí, que yo quiero, y tengo de referencia y demás, amistad, familia, pareja y tal, pues una opinión siempre ayuda, ya sea positiva o negativa, no negativa, constructiva, que sea algo que nos aporte, bienvenido en ese comentario, pero la verdad es que no me se me importa mucho, y de hecho, si te quieres dedicar a esto, o en realidad a cualquier cosa en tu vida, no te debe importar la opinión de la gente, es que la gente no sabe cómo eres tú, no sabe lo que hay detrás de una pantalla, de tu trabajo, de tu trabajo personal, no tienes ni idea, o sea, es súper fácil opinar sin tener constancia de la vida de la gente, así que, de verdad, si quieres estar más tranquilo, más tranquila con tu vida y que todo te da igual, pasa de la gente, la gente habla porque está aburrida, porque le das envidia, porque está enfadada en su vida y quiere hacer daño, que te importe tu opinión y de tus personitas cercanas, el resto, da igual, y nada, compis, estoy encantada de que me hayas ofrecido este vídeo tan maravilloso, me gusta mucho tu formato donde que le hagas preguntas a la gente y te vayamos respondiendo, me ha gustado mucho responderte, me ha invitado un poquito a reflexionar y me lo he pasado muy bien, así que nada, tío, encantada, un abrazo muy grande y un saludito a toda la gente que nos ve desde cualquier parte del mundo. ¡Chao!